Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Bienvenidos a The Elder Scrolls Online y hoy os voy a traer una pequeña guía de cómo conseguir un Dummy gratis para todos los que posean el DLC de Clockwork City. Sin más preámbulos vamos a ver cómo tenemos que hacer. Y recuerda, si te gusta el vídeo puedes darle like y sobre todo suscribirte. Así podrás ver más contenido. Nos encontramos en el mapa de la ciudad mecánica, la Clockwork City, y como parte de este DLC tenemos la oportunidad de conseguir un Dummy de entrenamiento para colocar en nuestras casas o en nuestras habitaciones. El muñeco es un percursor mecánico. Una vez dentro del mapa de la ciudad mecánica, lo que tendremos que hacer es, probablemente tendremos esta ermita o esta activadas, desplazarnos y venir todo hacia el norte de la fortaleza de bronce. Es decir, aquí entramos en la fortaleza, tenemos que venir todo, todo hacia el norte. Venir todo hasta aquí y aquí encontramos este tablón de anuncios y al activarlo nos dice, Asistentes Need from Factum Experimental. Y automáticamente nos dice que hablemos con el asociado Zanon. Lo siguiente que tendremos que hacer es venirnos a esta parte del mapa y entrar en el distrito del reactor. Hay unos cuantos enemigos, los cuales son fáciles, tenemos que venir por aquí y simplemente desactivar estos robotitos. Son fáciles de eliminar. Seguimos por aquí de frente y automáticamente llegamos aquí, que es el taller de Zanon. Entramos y hablamos con él. Una vez que hablemos con él nos dice que tenemos que obtener el círculo de la memoria. El siguiente paso es dirigirnos aquí, al planisferio mnemónico, que es esta torre grandísima que hay aquí y en donde podremos encontrar la siguiente pista. En este caso lo recogemos y nos dice que volvamos a hablar con Zanon. Una vez dentro del taller de Zanon, le entregamos la memoria y nos dice que instalemos el circuito en la memoria. Es muy sencillo. Simplemente venimos aquí, tenemos la cabeza de lo que será nuestro querido Dumi. Y simplemente activamos y hablamos con él. Una vez activado, lo que deberemos hacer es coger la cabeza y nos dice que hablemos con Zanon y completamos la misión. A partir de ahora, lo que tendremos que hacer es buscar las diferentes piezas. Os voy a poner los mapas en donde salen. No tiene que ser el orden de búsqueda. Podéis buscarlos en los mapas a medida que los vais descubriendo. Así que podremos encontrar aquí, en el desierto de Alakir, tendremos la opción de encontrar tres partes. La pierna derecha, el peto y el brazo izquierdo. ¿Y dónde las podremos encontrar? Pues exactamente tendríamos que visitar esta delve que se llama Santaki. La siguiente delve que tendríamos que visitar sería esta de aquí, que se llama Aldunz. Y para conseguir la última pieza de este, tendríamos que visitar esta de aquí, que se llama Ilzun. En el mapa de Desan tendremos otras tres piezas, que serían la pelvis, el bastón de anulación y la mano derecha. Esas tres las podemos encontrar en Desan, que es este mapa de aquí. Y para ello tendríamos que desplazarnos a, primero, esta mazmorra de aquí, esta delve, esta cueva, que se llama Bajo Betzunal. La siguiente la encontraremos aquí, en esta especie de torre que hay aquí, que se llama Betzunal. Y la siguiente la encontraremos en esta de aquí, que se llama M-Nim-Zum. Para la siguiente pieza la podemos encontrar en Bancoray. Bancoray es este mapa de aquí, y la tendremos... Ahí podremos encontrar el brazo derecho del constructor. Y concretamente tendremos que ir a esta delve de aquí, que se llama Kalatzgar. Ahí encontraremos el brazo derecho. Para la siguiente pieza deberemos trasladarnos a The Rift, la grieta, que es aquí. Y tendremos que ir a Abanschel, que es esta de aquí. ¿Veis? Esto es la cueva de Abanschel, una delve. Ahí encontraremos la pierna izquierda. Para el siguiente deberemos irnos a la marca oriental, o Ismarch. Y deberemos desplazarnos hasta esta torre de aquí, que se llama M-Zulf. Y ahí podremos encontrar la columna vertebral. Para la mano izquierda deberemos desplazarnos a Stonefalls, que es este sitio de aquí, que se llama Páramo de Piedra. Y para ello deberemos desplazarnos a esta delve de aquí, que se llama Mar Interior. Entramado del Mar Interior. Ahí encontraremos la mano izquierda. Para encontrar el corazón dinámico, tendremos que irnos a Strosmakai, que es esta pequeña islita que tenemos aquí. Y para ello desplazarnos a Betzark, que es esta torre de aquí. Y ahí podemos encontrar el corazón dinámico. Para conseguir el integrador, tendremos que volver a la ciudad mecánica y aquí, en Ventral Terminus, buscar la pieza que sería como el integrador o algo así le llaman. Para la pieza número 13 debemos desplazarnos aquí a la zona de la ciudad mecánica y tenemos que entrar en este sitio, que son los cimientos mecánicos. Que es una pequeña delve que hay dentro de la propia ciudad mecánica. Una vez dentro y tras recorrer todas las cámaras, deberemos encontrar la pieza que falta. Yo no os voy a desvelar ninguna de las zonas, pero aquí podemos encontrar un librito, un Skyshar, bueno, y la zona del refugio, etc. Ahí encontraremos la pieza número 13, que es el cálculo integral. Por último debemos entrar en el distrito de las máquinas y completar unas misiones previas, sino, como veis, no nos dejan entrar. Las misiones previas que debemos completar para poder entrar en el distrito de las máquinas y así completar nuestro DOOMIE serían To the Clockwork City, In Search of a Sponsor, The Strangers of Set, Deep in Shadows y Lost in the Gloam. Personalmente no tengo todas las piezas aún para poder mostraros el percursor, que creo que es como le dan de nombre en la traducción. Pero bueno, ahí os queda la guía, es bastante trabajosa, tiene muchas piezas y por distintas zonas, pero bueno, creo que está bastante bien. Los últimos datos del percursor, pues como sabéis es un DOOMIE de pruebas que podéis tener en vuestras casas o habitaciones, tendrá una salud de unos 350K de vida, las resistencias son normales, como un enemigo normal, y tiene una curiosidad que otros, es el único que la tiene de todos los muñecos DOOMIE, que es que nos habla a medida que le vamos pegando, pues nos puede decir algunas frases. Nada más, simplemente espero que os haya gustado esta guía, espero vuestro pedazo like, como no, y sobre todo, daros las gracias por el apoyo. Soy Mansadun, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.